El diputado Jesús González González presentó una iniciativa de decreto para crear la ley de fiscalización solidaria con el pueblo de Tabasco y sus municipios, cuyo propósito es supervisar y evaluar la obra de gobierno para hacer más eficiente cada peso que ingresa a las arcas estatales. Gracias por ver el video.